El presidente de la Junta Comunal del Barrio Victoria, Luis Eduardo Ayala, sigue trabajando por la comunidad en esta oportunidad con la señalización en puntos neurálgicos de este sector. En unos sitios nos han venido presentando frecuentemente accidentes de tránsito. De pronto ustedes como Junta decidieron tomar alguna solución para esto. Sí, es correcto. Pues a ver, en varias ocasiones he enviado oficios, derechos de petición a la Secretaría de Movilidad, pero ha habido caso omiso. Finalizando el año anterior nos dijeron que para el mes de diciembre nos la hacían, posteriormente que en el primer trimestre. Luego nos dieron una respuesta que era para el segundo trimestre. Y la última respuesta que nos dieron al último derecho de petición nos dijeron que para el último semestre. O sea que lo que dice, de pronto se nos pasa todo el año y no han hecho esta labor. Entonces nosotros como Junta de Acción Comunal decidimos hacerla por iniciativa propia. Le pedimos el apoyo a unos comerciantes, nos donaron la pintura, nosotros mandamos a hacer las plantillas y con miembros de la comunidad llevamos a cabo esta actividad. ¿Y en toda la comunidad se unió para poder hacer esta labor, esta actividad? Sí, lo que pasa es que como te digo, por la comunidad y por uno, pues uno la hacía en todo el barrio. Pero pues por cuestiones de costo, por cuestiones económicas no la podemos hacer en todo el barrio. Lo que vamos a hacer es intervenir los sitios críticos y posteriormente a medida que se nos va dando las cosas, vamos haciendo los demás puntos. Pero por ahora la prioridad son los puntos críticos. ¿Se estima cuántos son los puntos críticos que presenta el barrio Victoria? En este momentico tenemos identificado 10. Hemos hecho 4 y en el transcurso de la semana vamos a hacer las otras intervenciones. Hemos hecho 4 y en el transcurso de la semana vamos a hacer las otras intervenciones. Hemos hecho 4 y en el transcurso de la semana vamos a hacer las otras intervenciones. Hemos hecho 5 y en el transcurso de la semana vamos a hacer las otras intervenciones. ¡Gracias! Gracias.